No quise las simaretas No quise hacerte daño No quise abrir la herida Que en tu corazón me habías sanado Pero es que de hace tiempo Te notaba algo raro Mis sentimientos ya no eran los mismos Ya mi amor por ti se están acabando Yo sé que te prometí Mi amor eterno Pero es que si no puedo seguir Pero es que si no puedo vivir Es mejor que te olvides de mi Solamente te voy a hacer sufrir No quedo mas amor dentro de mi Se escapó sin saber donde iba a ir Es mejor que te olvides de mi Buscando tus brazos lo que yo no te di Yo sé que algún dia lo encontrarás No te va a dejar de amar Yo sé que te prometí Mi amor eterno Pero es que si no puedo seguir Pero es que si no puedo vivir Pero es que si no puedo seguir Pero es que si no puedo seguir Pero es que de hace tiempo Te notaba algo raro Mis sentimientos ya no eran los mismos Ya mi amor por ti se están acabando Yo sé que te prometí Yo sé que te prometí Mi amor eterno Pero es que si no puedo seguir Pero es que si no puedo vivir Es mejor que te olvides de mi Solamente te voy a hacer sufrir No quedo mas amor dentro de mi No quedo mas amor dentro de mi Se escapó sin saber donde iba a ir Es mejor que te olvides de mi Buscando tus brazos lo que yo no te di Yo sé que algún dia lo encontrarás Y no te va a dejar de amar Yo sé que te prometí Mi amor eterno Pero es que si no puedo seguir Pero es que si no puedo vivir